Bueno, mi nombre es Héctor Vásquez. Me da 39 años. Me dicen cabeza. Fui en el club del 2000, 2004, del 2006 al 2008, del 2011 a mitad del 2011, del 2012 a mitad del 2012. Gracias. El mejor partido fue que le ganamos a Nacional 3 a 0 acá. Fue un partido muy lindo. Un clima lluvioso y mal tiempo, pero el equipo jugó muy bien y la verdad, nadie creía en nosotros. Solo en nosotros, como se dice. Y jugamos contra un Nacional que era un gran Nacional, ¿no? Al igual que el partido con Peñarol, que fue también un Peñarol que, reviviendolo ahora con el tiempo, te das cuenta de las figuras que tenía. Era impresionante. ¿Cuál fue el partido? ¿Cuál fue el partido? Y sí, cuando Baril Krasocchi me dijo que iba a contar conmigo, que me iba a quedar en el plantel. ¿Cuál fue el partido? ¿Cuál fue el partido? ¿Cuál fue el partido? ¿Cuál fue el partido? Cuando subió? No, 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 no. ¿Cuál fue el partido? ¿Cuál fue el partido? ¿Cuál fue el partido? para atrás y para adelante. Y me acuerdo que Fernando Lugo, el vaca más Bernal, dice Gaby, dame tu camiseta después. Allá está mi gurisa que hinchas tú y yo en la tribuna, le decía. Y nosotros estábamos jugando en los puntos en los últimos minutos. Y te acuerdas por un club, aparte de darme la carrera deportiva que tuve, me dio mis hijos, porque yo no soy de acá, vine para acá y formé una familia. Y bueno, me dio la posibilidad de trabajar y la posibilidad de tener a mis hijos. Yo pienso que 20 años de un sueño general que todos tenemos, más los futbolistas de ser profesionales, los técnicos de poder trabajar del pueblo de Tacuarembó, de tener un equipo profesional, participando. Yo pienso que para muchos es un sueño hecho realidad.